¿Qué opinión le merece que su hermano Pío López Obrador haya solicitado investigar penalmente, incluso sancionar hasta con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos en los que se observa recibir dinero de David León? Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas. No tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso, y que no se preocupe, lo le demola. Si no le hicieron nada cuando le acabó el montaje, que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales. No se va a hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa. No, vamos a tocar a Lorde Molan y con el pétalo de una rosa. Y en vez de ayudarme, en este caso, esa denuncia de mi hermano me perjudica, o nos afecta, relativamente. También, si no es por eso, es por otra cosa. Y pues va a seguir el Universal, va a seguir el Washington Post y el New York Times y el Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo mismo. Porque, al final de cuentas, están en contra de la transformación. Ellos quieren, precisamente, que siga la política de García Luna y siga la corrupción de México. Entonces, como decidimos acabar con la corrupción y con los privilegios y con el nepotismo y con el amiguismo y con todas esas lacras de la política, pues están muy molestos. Entonces, cualquier cosa, pues, les incomoda, pero no los voy a testear con nada, solo ejerciendo mis derechos de réplica. Pero de ahí a que al Ministerio Público y censura y persecución, no. No, 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 no. Primero, este no es un gobierno autoritario. Y segundo, ellos no son periodistas independientes.